El equipo técnico del gobierno regional de Arequipa para el proyecto Majes Iguaz II mantiene reuniones de trabajo con personal del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura a fin de continuar las acciones para destrabar este proyecto y reiniciar los trabajos en el primer trimestre del 2020. Sí, básicamente lo que se tiene que hacer es una revisión general de todo el texto de la adenda que ya se tiene avanzado y hacer algunos ajustes propios netamente técnicos y creo que en el transcurso de la semana ya tendríamos resultados concretos. Estas reuniones del grupo de trabajo multisectorial del gobierno regional de Arequipa, el Minagri y el MEF lograrían la aprobación de la evaluación conjunta hasta antes del 17 de enero. Si vamos a este ritmo que estamos programando y se cumplen los tiempos establecidos se inicia, se tiene que reiniciar en el primer trimestre de este año 2020 las obras arriba de Majes. El gerente general del gobierno regional de Arequipa, Gregorio Palma, señaló que en estas reuniones no se presentan discrepancias por lo que se estaría plasmando la voluntad de destrabar el proyecto cuanto antes. Sí, yo creo que se está plasmando la voluntad política tanto del gobierno nacional y del gobierno regional para sacar adelante este gran proyecto y en ese entender se está trabajando de manera coordinada técnicamente tanto el personal técnico del Ministerio de Economía y Finanzas y de Agricultura y conjuntamente con toda la gente técnica de acá de Autodema. Entonces se está plasmando esa voluntad, esa necesidad de sacar adelante este proyecto por lo tanto está garantizado de que este proyecto va sí o sí. Otros temas que serán abordados durante las jornadas de trabajo serán la evaluación del componente tecnológico, análisis de la normativa aplicable, revisión de ingeniería y presupuesto, entre otros.